Soy el perico merolico, colimense de corazón, vengo a darles de las cosas mi versión, y la fuga del tan mencionado chapo, nomás amarró navajas entre el pan y el prín, los panistas exigen y quieren la renuncia de los meros meros en el gobierno, por no hacer su chamba, que el presidente tiene que analizar si su gabinete le va a topar o si no que los corran, hasta le recordaron a Peña, cuando dijo que sería imperdonable que el chapo se les pelara, y por como están las cosas, parece ser que esa también fue una promesa de campaña, que obviamente no va a cumplir, los priistas les respondieron diciendo que también tienen mucha cola que les pisen, que los panistas fueron los que comenzaron la guerra contra el narco, y que el caso de Joaquín Guzmán, alias el chapo, siempre lo evadieron, así están, tirándose como comadres peleadas, sacándose uno al otro los trapitos al sol, y el país a quien tienen que servir y proteger, valiéndoles madre como siempre.